A continuación les mostraremos qué pasos se deben seguir para realizar el trámite de registro de permisarios de transporte oneroso en vehículos privados. Para esto, previamente debemos contar con el trámite de constitución de domicilio electrónico para permisarios de transporte mediante plataformas electrónicas, el cual se realiza ingresando a la página web de la presidencia de Montevideo, montevideo.gu.ui. Allí, hacer clic en el ícono denominado Trámites y Servicios. A continuación, dentro de Otros Servicios, seleccionar la primera opción, es decir, Constitución de domicilio electrónico para permisarios de transporte mediante plataformas electrónicas. Luego de leer la descripción del trámite, debemos informarnos sobre los requisitos. En esa enumeración de los requisitos, se encuentra el enlace que nos permite iniciar el trámite de titular de vehículo de domicilio electrónico, sin el cual no podremos continuar con el procedimiento. Allí se desplegará toda la información necesaria acerca de la inscripción-constitución de domicilio electrónico para permisarios de transporte mediante plataformas electrónicas. Luego de finalizar todos los pasos, como allí los indica, puede iniciar el trámite de registro de permisarios de transporte oneroso en vehículos privados. Para esto deberán ingresar en la página web de la Intendencia de Montevideo, montevideo.gov.ui. Allí, hacer clic en el ícono denominado Trámites y Servicios. A continuación, seleccionar dentro de los trámites de movilidad la primera opción, es decir, Registro de permisarios de transporte oneroso en vehículos privados. Desde esa ubicación, luego de la descripción y los requisitos, se nos indica cómo se hace a través de un enlace. Este enlace nos lleva al portal MiMonteVideo, que nos solicita nuestro usuario y contraseña, los que obtuvimos en el trámite realizado en AGESIC. Al entrar allí, completamos los campos que se requieren y damos por culminado el trámite.